Buenos días para todos. Bueno, como yo le adelanté, ayer cerca de las 19 horas recibimos información de que un domicilio de un Imanoji casi pavonero se había producido un conflicto en el cual la gente del barrio se encontraba tratando de incendiar y violentar una vivienda. Bueno, esto es a raíz de un hecho de abuso sexual que se está investigando, de la justicia, que ya había tenido con anticipación el día anterior también un hecho de esta similitud, pero no con gran cantidad de gente como la que había anoche. Por lo tanto, se ordenó que se arreglara personal policial al lugar. Ya la gente había dañado el portón, había causado daños. Entonces, solamente la intención nuestra era de prevenir otros daños peores. Bueno, en primera instancia se pudo calmar la situación, pero lamentablemente en un momento dado, también tensos, comenzaron nuevamente las agresiones, como pedradas y bombas de molotov que intentaban incendiar la vivienda, por lo que el personal policial reperió la agresión. En primera instancia demoró a dos personas en la que fue entregada a una dependencia policial. Seguidamente, viendo que la circunstancia ya ha ameritado la presencia del jefe de unidad y el que les hablo, el segundo jefe de unidad, como es el mecló, que soy yo, nos hacemos un presente en el lugar. Creo que había varios medios presentes ahí. E intentamos conversar con algunos de ellos, principalmente aquellas personas que eran familiares del supuesto, Dios digo supuesto, potencialmente el damnificado, para intentar que se calmaran la situación. En ese trayecto estuvimos charlando, dándonos las diferencias que podían haber para solucionar la situación. comenzaron nuevamente las agresiones, por lo que volvimos a reparar la agresión misma. Y entró en una situación de calma, hasta que, por la consina policial que habíamos dejado ahí. Una vez que entró en calma la situación, pudimos conversar con estas personas nuevamente. Y empezamos, llegamos como a un acuerdo que ellos se iban a retirar. Lamentablemente, no habían sido bien asesoradas estas personas. Nosotros tratamos lo posible, decíamos, de que esta situación, este tipo de conflicto, no ganaba nada con la causa que ellos estaban peleando. Por lo tanto, la situación era otra. Lo importante es que estaban perdiendo tiempo para aportar pruebas a la causa, que es lo más importante. Es decir, si un hecho sexual, un abuso sexual, no es muy fácil de comprobar, pero por lo tanto, tenemos que ponerle ficha, o, como se llama, indicios a las causas, para que tenga un buen fin. Bueno, esto comprendió, la gente comprendió la situación y se retiraron. Pero no ha sido obstante, quedó otro grupo de jóvenes, que a las 1 y 30 de la mañana comenzó nuevamente a tirar pedrada contra la casa, contra los móviles, e inclusive también con bombas molotov. ¿Hubo personal herido en esta agresión? En la segunda instancia, yo le hacía la recación de comentarios de lo que había sucedido, sí, salió herido un alfer del grupo COE, que tuvo un corte en la cabeza, otro que también tuvo un corte en la cabeza, que fueron trasladados por el hospital de la villa, y nuestro propio jefe de unidad, que tuvo un golpe a la altura de la ingle. Bueno, pero no pasó de ahí, de que fue un golpe. Bien, ¿el comisario se ha realizado un allanamiento, digamos, por parte de la justicia, se ha ordenado algún tipo de medida a ustedes? No, es decir, todo lo que se debió hacer en el sumario de prevención se hizo, ya el expediente está en el juzgado, lo que yo puedo adelantar, que la persona que supuestamente se encuentra incultada ya tiene pedido de captura, y todo, nada más que eso. ¿Bajo qué carátula? Abuso sexual. Sin acceso a carátula. ¿Un abuso deshonesto? Exactamente, es decir, en el código anterior, el código para él es un abuso deshonesto. Infovideo San Luis, información en movimiento.